Únicamente cada ocho días, cada quince días. De la compra para la quincena, para no estar saliendo cada poco, cada poco comprar. ¿O hay quienes al mes? Hoy conoceremos un pueblo que se encuentra en las orillas de la carretera que conduce hacia Pastores. Este pueblo se llama San Lorenzo el Tejar. A lo largo de nuestro recorrido en Chimaltenango, las nuevas generaciones deben proponer estrategias para generar inversión dentro de las aldeas y pueblos. Estas aldeas en ocasiones han sido olvidadas y todavía les falta desarrollo para poder seguir creciendo. En todas las aldeas de Guatemala han sido olvidadas porque todavía no cuentan con todos los recursos necesarios. Y San Lorenzo el Tejar es una de ellas. Es una aldea que le pertenece al municipio de Pastores de Zacatepeque. Esta aldea quizás tiene ese nombre porque acá anteriormente, entre los años 90, realizaban tejas. Por eso se le debe el nombre y a su santo que es San Lorenzo. Para consultar a las personas si existía un mercado donde comercialicen los productos y nos comentaron que tenían que salir a sus alrededores. Las personas tienen que salir a temprana hora para poder ir a comprar sus productos y abastecerse para quizás de dos a tres días y de ahí nuevamente volver a regresar al mercado. Aquí solo hay tiendas de barrio en donde tienen que abastecerse cuando se les acaba algún producto de esas tiendas. Son aldeas que se encuentran muy cercanas a lugares turísticos. Las carreteras son importantes porque son vías para acceder de un lugar a otro. Y aquí en San Lorenzo todavía hay carreteras de terracería. ¿Qué pasará con las futuras generaciones que sigan teniendo este tipo de carreteras en estas aldeas y no se les preste atención? Únicamente cada ocho días, cada quince días. De la compra para la truncena, para no estar saliendo cada poco, cada poco comprar. Porque a veces no alcanza el dinero. Hay quienes al mes, entonces uno tiene que apartar sus poquitos para ver qué hacen. Y tienen que ir hasta el mercado a traer, o si no aquí en las tiendas, pero todo más car. Algunas personas nos han mencionado de que van al mercado de la antigua Guatemala a comprar sus productos. Porque los distribuidores y productores llegan a dejar a precios más accesibles. No es posible desarrollar un mercado o las personas no quieren ver a un pueblo desarrollado. En nuestro viaje a Montúfar, a pesar de estar en la orilla de la carretera, han desarrollado un mercado donde las personas pueden llegar a comprar sus productos. Las personas en esa aldea han desarrollado un pequeño mercado y se encuentra en las orillas de la carretera. Y San Lorenzo del Tejar también se encuentra en las orillas de la carretera, pero aún no tiene un mercado. Y teniendo aún más cerca un mercado grande como es el de la antigua Guatemala, en donde se pueden abastecer de precios mucho más accesibles. ¿Acaso las personas deben de salir del pueblo para mejorar condiciones de vida? Esta es una de las carreteras que significa hacia la antigua Guatemala. Solo se preocupan en las vías principales. A veces las carreteras de las aldeas son olvidadas, a pesar de ser muy cercanas a lugares turísticos de Guatemala. La situación complicada que se vive en estas aldeas de Guatemala obliga a que algunos hogares vayan al mercado una vez cada ocho días y otras que se ven forzadas porque tienen ingresos cada 15 días. Entonces van solo dos veces durante el mes y acaparan todo lo necesario para no estar saliendo e incurrir en gastos innecesarios. Ya que incluir algunos gastos como el transporte de ida y vuelta cada ocho días o dos veces por semana son demasiados. Es por eso que ellos planifican bien y van durante fechas específicas a comprar todo lo necesario. ¿Qué estará pasando en San Lorenzo del Tejar? A pesar de que tiene una plazuela, no tienen un mercado, solo se ven aquellas tiendas en donde tienen diversidad de productos. A pesar de estar muy cerca de la antigua, no se han atrevido a tener un mercado en esta localidad. La afluencia de personas en San Lorenzo del Tejar es mínima. Al consultar sobre las pilas públicas está escaso el recurso y las personas que tienen la necesidad de hacer uso de ese recurso han notado que esa pila está vacía y está seca completamente. No han enviado el agua para que puedan hacer uso de ese recurso. Hay dos pilas en esta localidad, pero me han comentado las personas que la otra pila es aún más lejana y es muy difícil de ir porque cargar los baños de ropa es demasiado pesado y les cuesta. Ya hemos llegado al final de este recorrido y este pueblo tiene un aspecto de abandono a pesar de que se encuentre cercano a las bellas tierras de Antigua Guatemala. Gracias por quedarte al final de este video. Esperemos que las futuras generaciones busquen impulsar el desarrollo a través del turismo u otros medios para que este pueblo salga adelante. No olvides suscribirte, nos vemos en una próxima.